¡Soy la bendiga! Voy a dedicar esta alabanza a mi madre ya que se encuentra en Nicaragua. Tengo una relación con Nicaragua, que está durante el visito, pero esta alabanza que estamos abriendo en Tania era una de las serenatas que tenía mi madre cuando estaba en Nicaragua año a año, cada vez que cumplía, yo estaba poniendo la serenata a todas las madres, a mi madre, a mi niña, a mi mamá, a mi abuela. Pero traer el encuentro que voy a estar, dedicando a ella, a todas las madres de la con Nicaragua, que está durante el visito, pero esta alabanza a mi mamá, a mi mamá. Amén. 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 Mucho seríamos. ¡Viva! ¡Gracias! 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 Gran Buen día El tiempo está pronto, a tu tiempo ya, el tiempo no se pierda la puerta Mábele, te da más fuerte, a tu mano, que nos está rodeando, a quien te va a ir con ti Mábele, te da más fuerte, a tu mano, que te da más, tu mano, que te da más, también Mábele, te da más fuerte, a tu mano, que nos está rodeando, a quien te va a ir con ti Mábele, te da más fuerte, a tu mano, que te da más, también Mábele, te da más fuerte, a tu mano, que te da más fuerte, a tu mano, que te da más Adelé, que a las goteras de la zona Tu consejo no vio, a quien te gusta por ti Adelé, como un marco que te llama Tu mamá de la vida, tu mamá de la vida Adelé, tu mamá de la vida, tu mamá de la vida Tu mamá de la vida, tu mamá de la vida Adelé, tu mamá de la vida Adelé, aunque tu amor nunca me da Con tu mar, tu mar, tu mar, tu mamá de la vida Adelé, tu mamá de la vida, tu mamá de la vida Adelé, que a las goteras de la zona Tu mamá de la vida, tu mamá de la vida Tu mamá de la vida, tu mamá de la vida Adelé, como un marco que te llama Tu mamá de la vida, tu mamá de la vida Adelé, que a las goteras de la vida, tu mamá de la vida Adelé, que a las goteras de la vida, tu mamá de la vida Adelé, que a las goteras de la vida, tu mamá de la vida Adelé, que a las goteras de la vida, tu mamá de la vida a mi amor y a mi amor a mi amor yo como me llamo tu monstruo a mi hermana a mi amor y a mi amor Asi que ahora una puerta esta tocando No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no.